¿Qué tal familia? Vengo a contarte algo sobre mí. Yo era metre, sumiller, más de 30 años en la hostelería. Hostelería de alta gama, de estrellas, michelin. Pero estaba que no podía ponerme de puntillas, ni subir las escaleras, ni abrocharme los cordones de los zapatos. Tenía que coger una pierna y ponerla sobre la otra. Estaba todo el día sin vitalidad. El sobrepeso me llevó a problemas graves de salud en la espalda y en las articulaciones que a día de hoy no me permiten hacer todo el deporte que me gustaría porque el sobrepeso se paga con la salud. Mi cuerpo se rompió en septiembre del 2014. Tengo que ir dos veces al año a la unidad del dolor. Me tienen que infiltrar vía epidural. Eso duele un montón, pero al final por lo menos me quita el dolor aunque las infiltraciones me desequilibran todo el cuerpo. Pero siempre hay una solución. Un día me hablaron de nutrición, me dieron conceptos que no conocía. Empecé a cambiar hábitos, beber más agua, hacer el deporte que mi cuerpo me permite y con Herbalife 30 kilos llevo bajados. Así que, si yo puedo, tú puedes. Escríbeme y el cambio es posible. Nos vemos en los bares. Chao, familia.